Ya estamos con el análisis de un episodio que... Y digo que ñe para este episodio 6 porque si el anterior tuvo relleno este... Tuvo un juego que duró 5 minutos, una reunión posjuego que duró 7 veces más, un duelo que estaba cantado y nada más. Ha resultado ser un mojón, ¿no? No sé qué ha pasado ahí, la verdad. El episodio comienza en los campamentos donde no hay absolutamente nada reseñable. Lo único que cuando llegan los correos tienen que decidir quién es el capitán del equipo azul, que bueno, pues ya les va quedando poca gente, con lo cual deciden Azucena. Para mí una elección lógica coherente con lo que hay y con la pista que era menos es más, con esas pistas que mucho más no puedes hacer. Y con poco más que eso llegamos al juego. El juego va a ser el de los tumbapalos, tocones, no sé cómo le queráis llamar. Consiste básicamente en que hay un tronco haciendo de columna, arriba hay una superficie redonda con unos tocones y ellos con otro tronco haciendo como de ariete tienen que golpear y tirar su tocon. En dos ocasiones, primero en uno central donde está uno de cada color y luego cuando consigan ese van a uno individual. Tiran el suyo y a coger la curreña. Ya está, muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Que este juego siempre trae polémica... No polémica, sino que después de un juego tan bonito con el que tuvimos, venir a esto que es mucho de suerte. Sí, la gente dice estrategia, estrategia, pero es que da igual la estrategia porque tú si llevas una estrategia de dar más fuerte o dar más flojillo muchas veces cuando estás golpeando a los tres, es que lo que hagas para el tuyo lo haces para los demás y viceversa. Otra cosa es si solo tú tuvieras que tirar el tuyo, que puedes seguir diferentes tipos de estrategia, pero si no la que aplicas, aplica para todos. Es que es más suerte que otra cosa. Total, que los equipos salen, tienen que cruzar un charco de estos, coger un tronco que sí que pesaba ir al primero de los verticales. Allí es donde empiezan a dar golpes sin ningún miramiento y os dan golpe fuerte, fuerte, fuerte. Llegan un poco después los azules y los rojos son los que más pausadamente llegan un poquito después cuando los verdes están dándole a tope. Sin embargo, los rojos son a los primeros a los que les cae el tocón. Ya vemos que mucha importancia no había al respecto. Como 30 segundos después les cae a los azules y un poquito nada, otros segundos después a los verdes. Sin embargo, la diferencia va a estar ahí en ese momento entre que los rojos tiran el tocón y van hacia el siguiente, hacia la siguiente estructura. Porque más o menos los rojos sí que salen rápidos y sí que van ágiles, todo lo que les permite el tronco. Sin embargo, los azules, en el momento de que su tocón cae, ellos como que se dispersan, salen corriendo para allí, cada uno para un lado, dejándose el tronco que tienen que llevar el ariete allí. Tienen que volver, volver a cogerlo, transportarlo y lo transportan mucho más detenidamente, más pausadamente, sin intentar agilizar tanto como lo habían hecho los rojos. Esto genera ahí una diferencia de segundos que va a ser clave, súper clave. Porque en la última las estructuras no estaban muy bien fijadas, entonces se movían mucho y a pocos golpes caía. Los rojos no sé si dieron 3-4 golpes y ya tiraron su tocón. Todo súper rápido y ya les dijo la organización, venga por la icurriña. Entonces salieron todos corriendo. Prácticamente esto sucedía a la par que llegaban los azules a dar el golpe. O sea, ya vemos que todo muy igualado. Y los azules dan un solo golpe y con el primer golpe ya cae su tocón. Con lo cual los azules todavía tienen la posibilidad de ir corriendo e intentar adelantarles ya que son uno menos. Sin embargo, varios participantes del equipo azul, no sé si se lo toman con tranquilidad o ya lo ven perdido o qué, pero no hacen, no sprintar. Por ejemplo, vemos a Lugo que sale disparado corriendo, que adelanta a medio equipo rojo. Y sin embargo, tenemos a Ani o tenemos a Durana que van andando, prácticamente no luchan. Entonces al final es algo que va a generar mucha disputa en el equipo azul porque esa desidia es lo que tú puedes perder porque te ganen. Pero con esa desidia a los verdes no les da tiempo ni a golpear porque cuando ellos llegan con el tronco para golpear, los rojos ya están saliendo por la icurriña. Y los azules salen para la icurriña un segundo después, con lo cual ya se quedan allí desesperados. Ya asumiendo que han perdido la prueba y efectivamente van a quedar verdes últimos, azules en segundo lugar y rojos ganan otra vez. Que los rojos tienen una flor en el culo increíble. No son un equipo súper completo, pero no pierden nunca. O ganan o quedan segundos y al final ganan en el duelo. Menuda suerte que gastan, la verdad. Total, esto genera al final, pues como hemos dicho, una fuerte discusión entre los azules. Que después de la prueba se ponen a discutir, especialmente yo, quien al final él se siente muy señalado. Sabe que siempre que pierdan va a ir a duelo, con lo cual al final, oye, no ganamos. Esto a mí me afecta especialmente, porque yo voy a ir a duelos, porque yo no voy a tener para comer, etcétera, etcétera. Si es cierto que igual el tono se le va un poco y entonces ahí es cuando entra el logo a decirle, oye, sí, entendemos tu postura, tranquilízate, baja el nivel, porque aquí todos estamos nerviosos, todos estamos en esta situación. Y bueno, básicamente también se le podría decir, entiendo tu postura, pero aquí no todos juegan igual que tú. No todos llevan la misma estrategia, no todos les interesa ni necesitan ganar continuamente. Con no perder les vale, y es un juego irrespetable también. Siento mucho decirte, no es la realidad, esto no es un juego, nada es un juego. Y la verdad es que esta discusión es casi más interesante que el juego, ¿eh? Porque ya os digo que el juego, una fufa, le podrían haber puesto algo más para que fuera más completo, para que durase más. No, lo hicieron así y ya está. Como digo, después del juego hubo la reunión tras juego, que duró 5, 6, 7 veces más que lo que duró el juego. Y sin embargo, lo único importante que sacamos de esa reunión era el nominado y la persona que tiene la inmunidad. El nominado de los rojos hacen una cosa muy rara, yo no la entendí. Tú en esa tesitura podrías decidir, oye, vamos a por el más fuerte, a seguir cansando al que ya hemos ido cansando. O puedes tomar otra determinación, que parece que es lo que planteaban. Vamos a por un débil, esa persona que no es tan completa, intentamos que se vaya. Así también bajamos el nivel de participantes que tiene el equipo verde, que también en parte les puede interesar. Sin embargo, el equipo rojo al final acaba nominando a uno de los más fuertes, pero no al que nominan siempre. En vez de a Guido, se lo dan a Izeta, que igual no es tan, tan, tan como Guido. Pero diríamos que está entre los dos, tres más fuertes del equipo. Con lo cual, la estrategia no la entiendo. Le dan descanso, reparten el esfuerzo. Mucho sentido no tienen, porque no van a conseguir con eso que se vaya a un verde. A Junego sí que le mantuvieron la inmunidad. Junego vuelve a pasar otra semana más, tranquilamente. Aquí no tuvo ninguna importancia, ni para bien ni para mal. Junego hizo como todo el resto del equipo. Y la diferencia que sí que vimos en esta reunión tras juego fue que, en esta ocasión, en vez de esperar a la asamblea, le dijeron a Locuras, oye, nomina ya, di cuál es tu nominado para esta ocasión o para este episodio. Que lo que sucede, que Locuras, ya sabemos que tiene esa estrategia de, no, fuertes, fuertes, fuertes. Entonces, él no iba a meter a Guido, porque Guido le quería dejar descansar, pero sí que metió a alguien muy parecido a Izeta, en este caso a Aritz. Y esto deja, pues, una asamblea un poco rara para el equipo verde. Al final, el equipo verde ahora está entre, metemos a otro parecido, porque tienen un par de personas más parecidas a Izeta y Aritz, y así ponemos un duelo muy complicado, pero nos arriesgamos a que alguno de ellos, o más de uno, pueda irse. O, por la otra parte, metemos a alguien no tan completo, que vaya a ser elegido sí o sí. Y esa otra persona la elegirían sí o sí, para no enfrentarse a dos muy complicados, con el riesgo de que si el equipo azul, que manda a uno suyo, manda a uno fuerte, y elige a esa otra tercera persona no tan completa, tienen riesgo de poder perder a esa persona. No se me ha explicado muy bien, pero vamos, que básicamente tenían que elegir entre uno fuerte o alguien no tan fuerte, y eso era importante, y decidirlo entre todo el equipo, y se vio en la asamblea. Entre todo el equipo habían decidido nominar a Chuby, en concreto, que yo creo que genera un duelo de lo más equiparado. Chuby, Izeta y Aritz podrían estar en unos perfiles muy parecidos, y junto a ellos a Narch, también un perfil muy, muy similar. A esta altura del programa, sucede otra de las cosas que para mí fueron más interesantes, que no he entendido muy bien, todo hay que decirlo, no he entendido muy bien por qué se da la bronca de Yagoba, que lo que sucede es que Yagoba, como van a comer pizzas, él es alérgico al queso, no sé si a todo el queso, a la leche, a los lácteos, o alguna fermentación del queso en concreto, no lo sé exactamente. Yo no tengo ni idea. Pero dice que es alérgico a los quesos y por lo tanto no puede comer pizza. Pero lo que me extraña es que al principio lo que él pedía es que le dejasen elegir pizza para no tener que comerla, cuatro quesos. Sin embargo, al final acaba mosqueándose con su equipo, no con la organización, porque yo puedo entender que te mosquees con la organización porque no te dejan disfrutar del premio. Pues como ya ha pasado cuando ha habido alguien que era vegano, cuando alguien era musulmán y no comía cerdo, ya vi el premio era cerdo. Aquí la persona por alergia no puede consumir el premio, pero en vez de mosquearse con el programa, que en parte sí lo hace, pero en vez de que toda la bronca o todo su mosqueo sea con el programa, mucha parte o gran parte es con sus compañeros. Y no acabé de entender cuál era el problema. Por lo que digo, al principio parecía que sí quería comer pizza, pero luego ya se pone totalmente drástico. No, ni los bordes los puedo comer porque están cocinados con queso, ni el cuchillo lo puedo utilizar porque ha tocado el queso. No sé, no sé cuál es el problema. Sí es cierto, a ver, que podríamos ponernos la tesitura de que suceda eso. Cada compañero podría coger y podría decir, oye, pues medio puñadito de arroz cada uno y que él coma un arroz. Al final él está dejando de comer una pizza entera que nos repartimos entre todos. Pues lo equiparable a un cachito de pizza que me voy a comer yo demás, pues le doy de arroz, no sé, eso sería compañerismo. También es verdad que él no siembra eso, entonces recoge luego que no le den. No sé si irá por ahí, yo me inclino a que vaya por ahí, a que él le esperaba un gesto de su equipo al no poder el comer. No lo sé, no lo tengo tan claro. Pero desde luego es la parte más interesante del programa, como ya he dicho, más que el juego sin duda y más que el duelo también. Yo quiero que se peleen, que disfrutan muy fuerte. Porque el duelo, el duelo, a ver, ya con esos tres que iban del equipo verde, ¿a quién mandan los azules? Los azules no lo sabían. Pero en el equipo azul al final también tienen que empezar a plantearse una estrategia más seria. Hasta ahora la estrategia ha sido la que imponían Annie y Durana, que era vamos a mantener a la mayor cantidad de no tan completos juntos o dentro del equipo, de manera que siempre seamos mayoría en las asambleas y no podamos salir nosotras. No nos olvidemos que Annie y Durana no están consideradas tampoco las más débiles del equipo. Digamos que de los intermedios, intermedio alto. Entonces, claro, a ellas les interesa mantener intermedios dentro del equipo, porque así no les van a nominar a ellas como intermedios bajos, pero sin embargo tampoco van a ser seleccionadas por los otros equipos por los más duros. Entonces yo creo que ellas dos llevaban esa estrategia muy bien, cada uno que tenga la suya. Y ha habido una gran parte del equipo, Léase Lobo, Luisito, el mismo Gorrocha, se han dejado hacer, se han dejado hacer. No lo veían tampoco tan mal, les convenía en cierto momento. Pero claro, ha llegado la situación en que han ido perdiendo mucha gente, han ido perdiendo personas fuertes y mantienen a gente, que igual hubiera sido lo más lógico quitarse al principio como Gorrocha o Arancha, que podrían generar, no me gusta esta palabra, pero podrían lastrar un poco o limitar o ser menos ágiles o menos rápidos en las pruebas grupales de esas personas. Y se plantan que todavía están allí y les están condicionando ya en la prueba anterior y ya en esta prueba. Así que bueno, yo creo que ahora ya el equipo toma las riendas claramente y dice, no, no, Gorrocha lo tenemos que quitar aquí para intentar que el equipo, el núcleo que queda, sea duro y pueda ganar algún juego. Lo que pasa es que no sé si no será ya demasiado tarde. Total, que Gorrocha junto a Arichubi e Izeta son los que van al duelo. Y el duelo, volvemos al sitio de la semana pasada. A mí personalmente no me gusta cuando el programa hace esto, entiendo que por la producción les es más fácil seguramente, pero cuando repiten pruebas o cuando vas al mismo sitio, que por muy espectacular que sea, vas al día siguiente, a mí se me hace que es un poco cansino y repetitivo. Yo hubiera dejado entre medias un par de duelos y luego hubiera metido este otra vez para volver al sitio bonito. Pero bueno, como digo, cosas de la producción. No era el mismo juego, pero muy parecido. En vez de un puente mono, era una tirolina. Tenían que ir y coger tres banderines, cada uno de uno en uno. O sea, ir, coges uno, vuelves, coges el segundo, vuelves, coges el tercero y vuelves. Orocha tuvo que elegir entre Chuby y Arich. Elegió a Chuby, pero yo creo que le daba un poco igual, porque aquello era la crónica de una muerte anunciada, como diría Márquez. Como dijera yo. Y nada, del duelo es que no podemos decir nada. Los dos chavales del equipo verde lo hicieron prácticamente a la par. Ganó Izeta al final, con un poco de distancia, media vuelta más o menos, pero lo hicieron muy a la par todo el rato, muy bien. Los dos consiguieron los tres banderines, nada que objetar, muy bien los dos chavales. Pero claro, Orocha llegó al primer banderín porque era cuesta abajo, lo cogió y la vuelta para arriba, que no era muy inclinada, pero sí era un poco pendiente ya para arriba, ya no la subió. Como decimos, ya estaba anunciado que iba a suceder algo así, que era claro, cristalino. Y así se quedan los azules con uno menos. Y como decimos, a ver si ahora que a priori se han quitado a las personas que más podrían lastrar en una prueba grupal, pues son capaces de competir. Aunque, aunque llegó el adelanto del próximo episodio y nos dejó a todos con cara de guau. Porque resulta que vemos una prueba que se había adelantado en los avances, en la que tienen que saltar desde un puente al río y luego tendrán que ir a por una canoa otra vez, un hinchable de estos, y no sé si bajar el río o lo que sea. A mí me da la sensación de que ahí Andrea está de capitana porque se queda la última sin saltar. Pero un poco más adelante en el avance vemos que después de la prueba, en algún otro momento va Andrea llorando por un camino desconsolada, diciendo que ella no ha venido a eso, que le han quitado la incurriña, que no está dispuesta a pasar por ese tipo de cosas y que para eso ella abandona. Dice que se abandona y que se marcha. No sé, podrá ser que ganan el juego, pero al final la organización le sanciona, le excita y corre, no lo sé. La verdad es que pinta bastante bien, pero para saberlo tendremos que esperar a la semana que viene. Ya sabéis, mientras tanto darle a un like, suscribiros, comentarme como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y agur. Bye bye, hasta otro ratito.